Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llorar Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llorar Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa mami dime por qué lloras ¿Qué haría mi señora? Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de colores la parto a los crayolas Mujeres como tú no las deseas y las añoras Diles que tú tienes vaqueo Si pone el booty en reversa yo le prendo la camara Como cuando parqueo le gusta el maleanteo Dice que la están buscando pa'l que mata la liga Y yo se lo creo a ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Y es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto Callao' y en discreto La beso y la aprieto me la llevo por el mundo Y acto el ticket completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Criterona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, ahora es mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza, verla triste con tanta belleza Quién daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde esa vez no sale de mi cabeza Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo, que le hizo Mike Tower, baby Mike Tower Esto es una combinación única en su clase, baby Las estrellas se aprendan a usted La casa blanca en sociedad con las de oro One World